Bienvenidos amigos a Noticias de Chivas al día de hoy, no olviden suscribirte y si quieres esta playera a un precio excelente te la dejo en comentario fijo, el link de Amazon para que te la compres y llegue directamente a tu casa. Y bueno amigos, vamonos con los entrenamientos que siguen ahora en el Estadio Akron, hay actuación del Coneco Brizuela, ojalá si las metiera en el terreno de juego, maldita sea, pero venga Cone, échale ganas, esto todavía sigue con todo. Entrenamientos amigos para enfrentar a Rayados de Monterrey el día sábado a las 5 de la tarde por las pantallas de aficionados, para que recuerden que este partido va por televisión cerrada, muy muy cerrada diría yo. Y bueno, vamonos con la nota del Tio One Football y es que la Chofis López amigos ya tiene ofertas, pero de la Mayor League Soccer, Chivas está analizándolas, recordemos que la Chofis López tiene los días contados en el Guadalajara. Y para que estés bien enterado del rebaño sagrado, la Liga MX, Fútbol Europeo, Selección Mexicana y más, descárgate One Football, link en descripción para Android, para iOS, para todos los dispositivos está la mejor app de fútbol para tu celular. La Chofis amigos, pues sí, tiene ofertas de la Mayor League Soccer, es muy muy normal que tenga ya las ofertas más viables por allá, ya que lo poquito que tenía en el fútbol mexicano ya se cayó, prácticamente con las indisciplinas que siguieron, la Chofis López el destino que tiene y que le conviene a su cartera y le conviene a Chivas también en la cartera, es la MLS, la Mayor League Soccer, Estados Unidos, billete verde, fresco y oloroso. Así que todo indicaría que Javier Eduardo Lachofis López terminaría sus días allá jugando en la Mayor League Soccer. Y bueno, también hablando ahorita de contactos, Oribe Peralta comenta que él tiene un año más de contrato con el Guadalajara y piensa cumplirlo. Yo tengo entendido que Oribe Peralta lo tiene hasta verano 2021, o sea que en teoría le queda estos poquitos meses ya y el próximo torneo y se acabó Oribe Peralta en la Chivas, ¿no? Cascando esos dos millones de dolaritos anuales, lo cual a Chivas le beneficiaría muchísimo ahorita tenerlos, pero bueno. Oribe que prácticamente sabíamos que venía, pues ya que a robar, pues sí, prácticamente a ganar por no hacer nada. Él piensa cumplirlo, pues sí, canijo, pues ganas muy bien, en una ciudad hermosa, los privilegios de estar en Chivas y bueno, el sueldazo, ¿no? Entonces, obviamente Oribe piensa cumplirlo, no es culpa de Oribe que Higuera lo haya contratado. Entonces, pues bueno, ahí están las palabras de Oribe, ¿qué opinan ustedes? Y bueno, también habló el jefe, el alto mando del Guadalajara, Amaury, que está harto de las indisciplinas. Le bajó la indicación a Ricardo Peláez que hubiera mano dura sobre los jugadores involucrados. Mucha gente está comentando sobre por qué no se midió con la misma vara a Aurel Antuna y a Alexis Vega, ¿no? Fueron separados, recuerden muy bien, y los integraron. Después se firmó un contrato, amigos, unas cláusulas ahí que decían claramente que tolerancia, tolerancia, perdón, cero a la indisciplina. Era general, era para todos, lo incurrieron estos jugadores, ya no había más ganas de estar aguantando a la Chofis y con esto explotó todo. Peña, pues nivel en el entierro con los entrenamientos y demás, pues también ahí Alexis Peña involucrado. Dieter Villalpando, que la afición no lo queremos, tácatelas. El que duele, obviamente, es José Juan Vásquez, el gallito. Pero ni modo, el pariente se tiene que ir, amigos, incurrió en una indisciplina. Aquí no hay vacas sagradas, aquí no hay consentidos. Primero es este escudo, primero es esta institución, amigos, y esto se tiene que respetar claramente. Así que, amigos, bueno, pasamos a otras notas. Y es que Gallardo metió salseíto, ¿no? Dijo que no vendría a jugar al Guadalajara en estos momentos por cómo están las cosas. Y no lo culpo. En Chivas se habla más de indisciplina, se habla más de cosas extracancha, que lo que se habla en cancha y se pelea, ¿no? En lo deportivo. Monterrey, la plantilla más cara del fútbol mexicano. Monterrey que está levantando el nivel, incluso vamos contra ellos el fin de semana. Y es un equipo que, la verdad, hay mucha solvencia económica, mucha estabilidad. Y a Gallardo le está yendo bien por allá, ¿no? Incluso se ha rumorado de que equipos europeos han buscado al jugador que juega por la izquierda en el cuadro de rayados. Y tiene muy buenas participaciones y muy buen nivel, ¿no? Entonces, no lo culpo que no quiera venir al Guadalajara. Incluso, pues, sería amontonar jugadores por izquierda. Gallardo es mejor que Chicote. Gallardo es mucho mejor que Ponce. Gallardo es mejor que Canelito, Angulo. Todos los que pudieran ser por la izquierda. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya tienes a unos. ¿Para qué tres a más? Y luego, Gallardo no quiere venir. Te costaría mucho dinero. Y bueno, fueron palabras de él y se respetan. El que no quiera venir al Guadalajara, neta, que se agradece y lo digan. No quiero ir a Chivas. Porque luego vienen y no hacen nada y cobran mucho y se hacen petardos. O se van y brillan en otros equipos, ¿no? Entonces, al Guadalajara tiene que venir gente que quiera jugar. Llámate como te llames. Así de sencillo. Pero bueno, continuamos, amigos, con las notas. Y es que ganó el Tapatío ayer. Le quitó el invicto al Celaya, al líder general. El Tapatío, les vengo diciendo semanas atrás. Viene levantando el nivel. Viene jugando muy bien. Mucha gente pregunta por Adrián Villalobos. Pues ayer fue titular y fue quien metió el gol. Con el cual ganó Tapatío a los Toros del Celaya. El Tapatío se está metiendo en posiciones para jugar importante en la liguilla. Está en posiciones todavía de repesca, si no me equivoco. Pero ahí está el Tapa. Poco a poco levantando. Se está acabando ya la temporada regular de la Liga de Expansión. Junto con la de la Liga MX. Se viene el repechaje y la liguilla del fútbol mexicano. En los dos torneos hay que seguir al Tapa. Hay que seguir a nuestra Chivas. Que repesca ya la tenemos. Que la ganemos y pasemos a liguilla es otra cosa. Ya se verá. Pero suerte a las dos escuadras. Ahí está el Tapatío. Bueno, continuemos con las noticias. Y es que van a regresar los castigados. Excepto Dieter Villalpando. O sea, Gallito Vásquez, Chofis y Alexis Peña regresarán a entrenar a las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara. Pero por separado, amigos. No van a entrenar al parejo con el plantel. No están considerados ya por el cuerpo técnico Bucetich y compañía. No están considerados para el primer equipo. Los van a tener a tono físicamente para el que se los quiera llevar y punto. Es una pena y sigue calando lo del Gallo Vásquez. Pero ni modo, amigos. Es lo que se buscaron. Es lo que están obteniendo. Ni modo. Debe de haber mano dura. Ya bajó la información desde arriba que mano dura. Ni modo. Así tiene que ser para que ya no haya indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara. Así que estos jugadores, excepto Dieter, mientras se aclare su situación, estarán entrenando. Sí, en Verde Valle, en el Gym, en todas las instalaciones de Chivas, pero por separado. Y bueno, vámonos con la última nota. Declaraciones de Alexis Vega que dice que entrar de repesca para él no es entrar a la liguilla. Y estoy de acuerdo con él. Ahorita Chivas se mantiene, si fuera el torneo regular, el torneo que clasifican los primeros ocho, estuviéramos arañando el último lugar. Con posibilidades de perderlo y enfrentar a Rayados. Está muy complicado el tema. Obviamente ahorita con las bondades del nuevo torneo, Chivas ya calificó en repesca. Y ahí que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero bueno, ahí están las palabras de Vega. Estoy muy de acuerdo con él. Chivas, como mínimo, yo lo miraba. Dije, para estar tranquilones, cuatro. Y nos fue bien. Pero normal del cinco al siete. Yo lo había dicho y lo dije en el Trabuco. Lo dije aquí en los videos. Pero bueno, estamos más abajo de lo esperado. Así que, venga Chivas. Hay que ganar la Monterrey. Le perdí a posicionarnos mejor y jugar en el Acron. El partido correspondiente al repechaje. A ver contra quién nos toca. El fin de semana lo sabremos y tendremos toda la información necesaria. Fuerte abrazo de su compa Frank de Fútbol Tuber. Amigos, que estén muy bien. Yo les mando un fuerte abrazo. Pero abrazo de vos. ¡Gracias! ¡Gracias!